Timbalero Timbalero No pierdas el ritmo, no, que sin tu ritmo yo muero, timbalero de mi amor Oye, vivo, sin desespero Por el que alegre canto yo cuando pasa el timbalero Paso la vida gozando al compás del timbalero Oye, vivo, sin desespero Por el que alegre canto yo cuando pasa el timbalero Paso la vida gozando al compás del timbalero Timbalero, lero, lero Timbalero sigue el sol Bate el cuero, timbalero Escuchando este pregón Timbalero, lero, lero No pierdas el ritmo, no, que sin tu ritmo yo muero, timbalero de mi amor Timbalero, lero, lero Timbalero sigue el sol Bate el cuero, timbalero Escuchando este pregón Timbalero, lero, lero No pierdas el ritmo, no, que sin tu ritmo yo muero, timbalero de mi amor Timbalero, lero, lero No pierdas el ritmo, no, que sin tu ritmo yo muero, timbalero de mi amor